Necesitamos hacer un plan ahora. Sí. En fin, tenemos que hacerlo de alguna u otra forma. Mira, con esa actitud no va a funcionar. Me parece que tienes que ser más positivo. Sí, seguramente. Vamos a levantarte el ánimo. Por aquí cerca hay un bar muy lindo. Vamos y tomemos algo. ¿Qué dices? Por favor, Onur, vamos. Solo una copa. Solo una. Vamos. Buenas tardes, madre. Hola, buenas tardes, querida. Escucha, iré a cenar con una amiga esta noche. No será hasta muy tarde, ¿puedes decirle, Mejme? Claro, yo le avisaré. Gumus, te quiero pedir un favor, querida. Claro, ¿qué pasó? Pinar está muy triste. Por favor, por favor, por favor. yá.